Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX, este videoprograma es la segunda parte de esta sociedad de la inmediatez, espero que les guste, espero que al final me den sus comentarios porque es bastante importante, he leído varios de esta primera parte que yo creo que les gustó mucho y son cosas en las que realmente tenemos que pensar, porque realmente lo vivimos todos día con día, nadie se salva de esto porque somos seres sociales por naturaleza y realmente todos entramos en esta dinámica, no hay nadie que se salve, entonces a veces hay que hacer este tipo de reflexiones sobre nuestra realidad y en la que estamos viviendo nosotros en nuestro propio círculo social y tengan un poco de costumbre a veces de hacer reflexiones sobre nuestra realidad, sobre lo que nos sucede, sobre lo que pasa a nuestro alrededor, es muy importante, espero que la disfruten y empezamos. detenerlo todo para antes de ayer, es nuestra conexión interna, en este concepto, este de esperar, esto adquiere una connotación negativa vinculada a momentos irritantes de exasperación y desesperación y de ahí nuestra tendencia a huir del momento presente, sin embargo la espera es la que nos acompaña durante toda esta transición, porque podemos vivirla como una tormenta o tratar de gestionarla de manera más efectiva posible y eso supone aprender una apreciación de la oportunidad que nos brinda dejar de vivir como víctimas de nuestros impulsos y empezar a cultivar la constancia y la paciencia, porque si no tienes constancia, si no tienes paciencia, pues obviamente por un lado o no vas a llegar a obtener el puesto que tú quieres o no vas a llegar a formar la empresa que tú quieres, si no eres constante, pues te vas a quedar en un bucle, te vas a quedar de cierta forma atorado, no vas a avanzar. Y por ejemplo, hubo un estudio que hizo el doctor Walter Mischel en la década de los 60 y los 70 de la Universidad de Stanford, en el que utilizaron a niños, en el que se llamó la prueba de Marshmallows o nubes de malvavisco. Esta prueba consistía en meter a niños a un cuarto, uno por uno, frente a estas golosinas y les decían, si te esperas 15 minutos sin tocar la golosina, vas a poder degustarla y aparte te vamos a dar más. Y empezaron a grabar a los niños durante todo el experimento para ver qué hacían, para probar cómo tener una referencia de cómo calificar la capacidad del ser humano de postergar la satisfacción. Y esto es lo que Mischel denominaba frío y caliente para poder definir por qué la fuerza de voluntad triunfa o fracasa. Y según Mischel nuestra mente opera en dos frecuencias, una que es fría, lenta y consciente y calculadora y permite establecer objetivos a largo plazo, y la otra es la caliente, es la apasionada, la instintiva, la emocional y se caracteriza por sus respuestas automáticas y rápidas ante estímulos con los mismos Marshmallow y sin tener en cuenta las repercusiones a largo plazo. Ustedes yo creo que conocen a estas personas que son bastante impulsivas, que tienen dinero y se gastan toda la mesada, toda la quincena o cosas que eran para la renta o para algo importante, se lo gastan por ser tan impulsivos, tan apasionados, pero no esperaron el momento para postergar a futuro estas dádivas, esto que puede generarte mejor modo de vida futuro. Y Mischel hizo esto porque a los niños que postergaron su satisfacción durante 30 años esperaron, hicieron otra vez el estudio, vieron a estos mismos objetos de estudio que ya no eran niños y no eran adultos y vieron como los que esperaron más llegaron a tener una vida más plena y satisfactoria que los que no. Y si bien hay características más proclives a operar en una frecuencia fría o en una caliente, la fuerza de voluntad es un músculo que se puede entrenar y es lo que nos permite romper nuestros hábitos y ganar en una perspectiva mejor de la vida. Si a lo largo de nuestra vida siempre escogiéramos el marshmallow o esta golosina que sirve como ejemplo de todo aquello accesible, cómodo, fácil y seguro, nos perderíamos la oportunidad de obtener una recompensa mucho mayor. Y en esto es lo que yo siempre les he dicho, si no te sientes bien en tu trabajo pero estás ahí simplemente porque te sientes cómodo de recibir un sueldo seguro y entonces estás cayendo como en los niños que se comían la golosina luego luego. Los que no esperaban y tener la recompensa, los que no esperan actualmente a guardar dinero para que en el futuro puedan invertir. Y es lo que le pasó a varios compañeros que yo tenía y que cuando hubo un cambio de administración pues se fueron antes que yo. ¿Y qué es lo que les pasó? No ahorraron nada. Porque algunos se compraron automóvil, porque algunos se compraron muchísima ropa, iban a comer diario a restaurante, siempre se compraban su café en la mañana y en la tarde en Starbucks y poco a poco eso va a ver mermando sus ingresos para esto que debes de tú hacer, que es un ahorro para poder invertirlo en el futuro. Y es lo que no hicieron. Es esto de caer en esta mente caliente, esta mente que es impulsiva y salen de este arte de la paciencia. Es lo que decía Isaac Newton, que hay que tener paciencia porque si no tienes esta no vas a poder descubrir nada valioso. No hay mejor talento que este, la paciencia. Porque al no dedicar tiempo a nosotros mismos no nos damos la oportunidad de asumir y asentar la gran cantidad de experiencias que acumulamos cada día. Romper este círculo vicioso para por cuestionar nuestra necesidad de tenerlo todo cuanto antes y en abarcar al máximo de actividades posibles en el mínimo espacio de tiempo, como en el caso de los niños con hiperpaternidad, tal vez nos ayudemos a preguntarnos ¿qué le falta a este momento para que sea completo? ¿Y de qué sirve correr más rápido si estamos en la carretera equivocada? Si nuestros objetivos finales son siempre no perder el tiempo, ¿qué ganamos dedicándole a quejarnos por lo lento que va todo o a verbalizar nuestro malestar a diestra y siniestra? Date prisa que llegamos tarde, ¿no? Lo necesito para ahora mismo, no soporto que me hagan esperar. Lo cierto es que la prisa y la impaciencia no sirven para nada, las cosas van a seguir yendo a su ritmo, por más que tratemos de que se adapten a nuestra exigencia o a nuestro guión de vida marcado por la cultura de la inmediatez. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Que tenemos jefes en el trabajo que todo lo quieren para ayer, pero que al final del día dices ¿para qué nos estresamos tanto por esto? Si no se necesito, si no era necesario. Y de esta manera surge esta importancia que tenemos para romper este círculo vicioso, ¿no? De cultivar el arte perdido de la paciencia. Porque cada vez que nos sentimos impacientes, ocasionándonos malestar, estando dando por hecho que nuestra felicidad no se encuentra en este preciso momento, en este en el momento en el que nos encontramos de que se vuelve rutina nuestra vida, de que todo nos parece que es la copia de la copia de la copia y esta sensación de actuar como un indicador que nos avisa de que no estamos a gustos con nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces no te conoces a ti mismo realmente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para dónde vas? Porque vas transformándote en el estándar social, ¿no? En el estándar de persona que debes de ser, en estos cánones que hoy debes de jugar, en estos roles que te mete la sociedad, de que te debes de comportar así, de que lo políticamente correcto debe de ser de esta forma nada más y que para ser feliz debes de cumplir con cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Qué es diversión hoy en día? Ok, ve una serie, ve una película, ve al cine, compra lo que está de moda y demás, ¿no? Y va quedando atrás el realmente ir con amigos, el platicar, el estar incluso tú solo, tú solo puedes estar y ser feliz porque si te conoces puedes estar a gusto contigo mismo. Pero si en cambio no te conoces, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues empiezas a echarle la culpa a los demás de lo que te está sucediendo, de este bucle en el que te encuentras, de esta, pues ¿cómo se le puede decir? En este momento que quieres estar tú en otro momento, en el futuro o vivir en el pasado, ¿no? De recuerdos que ya fueron felices para ti, los sigues reviviendo o quieres estar en el futuro, pero no estás en tu presente, no le estás viviendo y precisamente por eso quieres que todo el placer sea inmediato, para poder desasociarte de esta realidad y estar en otro momento, más no el presente. Y cada vez que todo sale, te empiezas a dar cuenta de cómo estás viviendo, pues tratas de desasociarte otra vez, ¿no? Tratas de volver a tener esta satisfacción inmediata de tus necesidades. Por eso mucha gente se vuelve adicta a muchísimas sustancias, a muchísimo material de entretenimiento, porque no nada más puedes llegar a ser adicto a una sustancia, ¿no? Sino que puedes ser adicto al consumo de pornografía, al consumo de videojuegos, al consumo de series de televisión, al consumo de muchísimas cosas que hay en la red. Incluso te puedes volver adicto a este canal, ¿no? Que bueno, hago un video por día, no creo que se echen todos los videos en un día, pero es esto, ¿no? Algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas y ser felices es conocernos a nosotros mismos para saber a dónde ir y estar en este presente, construyendo este presente para que sólo de esta manera en verdad podamos vivir un futuro que esté mejor que consumiéndolo todo en este momento, tratando de asegurar todo, ¿no? Y por ejemplo, les voy a comentar algo que leí de Jorge Luis Baca Forrero que me pareció bastante interesante también sobre este tema, ¿no? Él menciona que en la poesía por ejemplo esto es fácilmente visto cuando se venden libros de poemas amorosos con temas simples y palabras sencillas que pueden mover el corazón de las personas y hacerlas sentir de forma fácil lo que se quiere, la risa o la lágrima fácil, pues. Y ello no implica por supuesto que toda la poesía amorosa esté dentro de esta categoría. Inclusive Octavio Paz se preguntaba que más que trascendente en el espíritu humano puede haber que el amor. El consumidor por lo regular va en busca de este tipo de literatura sencilla, de fácil acceso, de generación de afección de manera simple, el arte a pesar de que requiere de la expresión y por supuesto de sentimientos, no debe de caer en el sentimentalismo banal, pues cuando satisface de esta forma las necesidades de esta sociedad, se puede decir que la obra es consumida en el sentido marcusiano, es decir, da de sí, su código es descifrado y fácilmente reconocible y no da pie a una reflexión o a un conocimiento, ¿no? Hay películas que incluso caen en esto, en el cual a mí me han parecido bastante increíbles, pero que por lo mismo de la trama que son tan difíciles de decir, de decir, oye, ¿qué trataron de decir aquí, no? Por ejemplo, la de Shutter Island, en esta película donde al final te quedas con What, o la de Inception, yo se la recomiendo muchísimo esta de Inception, ¿no? Porque te hace pensar de una manera en la que te quedas con varias cosas y reflexiones al final, ¿no? En las que pudo haber sido un final u otro. Y esto es lo que la gente de cierta forma no gusta, la gente quiere pop, la gente quiere superhéroes, cosas vistosas, coloridas y de fácil acceso, igual en la literatura. Y este tipo de pensamiento se reflejaba ya en los representantes del pop art. Se observa la exaltación de los nuevos valores que son efímeros y que dan la felicidad en función del fetichismo del objeto de consumo. Los nuevos modelos, los nuevos temas van a convertirse en las ideas banalizadas de la sociedad. Aquí la satisfacción inmediata en función de la representación de ídolos prefabricados, los nuevos dioses surgidos de la industria de la cultura, los cantantes de moda, etc. Por ejemplo, hay muchos temas del arte y la cultura en general que se encuentran ahora en una inmediatez del consumo de la vida cotidiana. Lo superficial de las relaciones de pareja, el sexo casual o sin el compromiso de algo perdurable es lo que se vuelve el común denominador, ¿no? Porque ¿qué es lo más bien visto ahora, no? Si eres una persona que tiene un one night stand, es increíble, estás a la moda, ¿no? Es esto, esta superficialidad, en este sentido. Vemos como la industria cada vez mete más el sexo explícito, ¿no? Y va poniéndolo en todo. En videos musicales, en fotografías, en películas, cada vez se empieza a volver más explícito y se elimina el erotismo y la imaginación. Un deseo que se queda como tal, pues jamás se verá satisfecha en la fantasía de pasar al menos una noche con una persona ideal, por ejemplo, ¿no? Y quien tú quieras, pero todo se vuelve lo más explícito posible y vean, por ejemplo, el reggaetón. ¿Qué es lo que plasma esto en la cultura, no? Esto se vuelve una pertenencia a nuestra sociedad, el resolver los problemas de forma inmediata, lo cual a su vez genera estrés y por lo tanto la sensación de tensión que de una forma necesita ser nivelada con una distensión por efímera que ésta sea. En este caso, el sexo explícito, el sexo para, por ejemplo, ¿qué es lo que estaban hartos, no? Los jóvenes que decían, es que estoy harto de tener que invitar un café, de tener que hacer la rutina de esta, del erotismo, del amor, de querer seducir, ¿no? De la seducción. ¿Qué es lo que es ahora? Pues como la cultura de la inmediatez lo demanda, si tú quieres pertenecer ahora, pues es esto, para eso está el reggaetón, para eso es el alcohol, los vicios y rápido, ok, vamos a bailar, a lo que vamos, ¿no? Es esto, es esto que se quiere eliminar, precisamente porque, porque lo hacen y porque la gente lo acepta. Porque vivimos en una sociedad de la inmediatez, si quieres, pues una dosis mayor de tensión proporcionada por los medios, series, novelas, películas, noticieros, canales de YouTube, para relajarse de este ardo día laboral lleno de tensiones y de problemas que se ven aplacados al ver este tipo de programas que nos pueden generar más estrés, pero tal vez en un sentido, pues, es kantiano de lo sublime, ¿no? Nos mantiene a salvo, nos mantiene alejados, los que, lo que ya les había dicho esto de, de, pues, alejarte de esta realidad, porque siempre tenemos la opción de cambiar de canal o de detener la película en los momentos que ya no soportamos mirar más. Buscar la trascendencia sin caer en la inmediatez de la satisfacción no siempre va a ser sencillo, porque vamos a poder tropezar con estereotipos, rebuscamientos y superficialidades y es fácil componer música con elementos conocidos o incluso gastados, ¿no? Porque, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Si, si, si tú eres melómano, yo creo que ahora vas a escuchar música y vas a decir, oye, pero eso ya estaba en mi tiempo y aparte ya era refrito de otra música anterior, ¿no? Que esto lo escuché cuando estaba, no sé, de moda el, el, el trance clásico, ¿no? Y que a su vez le copió a un sonidito de música de los ochenta y que a su vez esta le copió a otro, ¿no? Como la canción de Acerje de las Ketchup, que le copiaron solo, pues, el tono y demás a Rapper's Delight en The Sugar Healing Gang del setenta y nueve, ¿no? Es este tipo de cosas en las que, pues, nos vamos volviendo cada vez personas que nos entretenemos con cosas cada vez más simples, cada vez todo se vuelve la copia de la copia, nos volcamos y nos emocionamos al ver el refrito, al ver la adaptación, ¿no? Y no exigimos cosas nuevas. En los videojuegos hay una crisis actualmente increíble precisamente por esto. Ya no hay ideas y todo lo que se vende son DLCs, contenidos de pago, micropagos y demás. Porque ya no hay ideas y la industria está en crisis y la gente desgraciadamente lo paga. Y por eso las compañías como EA Arts le cargan a los jugadores todos estos tipos de contenidos de pago. Te venden los juegos a por trozo. Ya no es como antes, ¿no? Que te comprabas un juego y era completo. Si tú pasabas el videojuego de una manera, en modo difícil y demás, podías tener nuevas opciones. Pero ahora es págalo, págalo, este, compra esto y demás. Y va desapareciendo esta magia que había en los videojuegos. Y todo poco a poco van, que si Halo 5, que si esto número 8 y demás, si es la copia de la copia, los FIFA, todo eso es lo mismo. Y nada más cambian algunas mecánicas de juego y aspectos visuales. Pero todo es lo mismo. Y la gente quiere lo mismo porque no quiere estresarse. No quiere pensar más. Quiere tener algo rápido, algo de disparos, algo de fútbol y hasta ahí. Y es importante notar también que el arte es conocimiento en sí mismo. Y ya cuando estas posturas del todo se vale, existe otro que busca esa trascendencia no en función de lo inmediato. Por el contrario, busca ir más allá, dejando algo en el espectador que se enfrenta a la obra. Y ahora bien, la línea entre la publicidad y el arte se hace cada día más delgada, más difusa, debido a que por cuestiones de marketing se emplean determinadas obras de arte que se convierten en imágenes de fácil consumo. Imágenes que cuando logran decodificarse en forma sencilla, pueden llegar a estereotiparse y consumirse de una manera simple, sin producir mayor idea en el individuo que en la de tener un objeto de consumo que puede poseer y le dará algún tipo de estatus. Vean por ejemplo una publicidad de zapatos deportivos con elementos de obra de Frida Kahlo, o el famosísimo ícono del capitalismo, el Che Guevara en las playeras, en el que te da una especie de estatus para pertenecer a algo. Si tú hoy en día eres una persona que apoya a Frida Kahlo, que dice, wow, la mejor artista, estás dentro de los cánones de lo políticamente correcto y lo indie, lo hipster, lo popularizado. Estos fetiches de la sociedad en las que puede ser manejado como una masa, pero no la masa proletaria desde el punto de vista marxista, sino una masa consumidora, con gustos homogeneizados. Y que al final de cuentas adquieren productos para la inmediata satisfacción de necesidades creadas en función del control de la manera de pensar de dicha sociedad. ¿Qué son los hipsters hoy en día, no? Son gente que cree que es diferente a los demás, que no son consumidores del pop, que no son consumidores en masa, robotizados, pero terminan siendo lo mismo. ¿Por qué son? Porque caen en esto de la moda de Frida Kahlo, en la moda de comprar y vestir similar al artista, con la cara de Frida en la falda, un chal también con el rostro de Frida, y una bolsa de mercado de Frida. Tenerle, da estas emociones con las que podría sentirse identificado y satisfacer de manera inmediata este tipo de necesidades. ¿Qué te pareció el video programa? Creo que fue bastante largo, pero yo lo voy a dividir en dos partes, espero que les hayan gustado. Déjame tus comentarios sobre este tema, porque es bastante interesante y es muy necesario que reflexionemos sobre este, porque de esta forma muchos de los problemas existenciales que tenemos es esta cultura de la inmediatez, es esta falta de tener una individualidad que nos permita ser gente creativa. Es precisamente por esto lo que yo trataba el tema anterior, para poder llegar a este. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y qué consejo darías para que alguien que se encuentra inmerso en esta cultura de la inmediatez, o que está pues inmerso en esta sociedad, porque no puedes salir de ella y si no, no eres aceptado? ¿Cómo puedes llegar a ser alguien independiente? ¿Alguien, cómo se le puede decir, pues realmente individual y que no tenga que caer en este tipo de vicios que ya estamos viendo? ¿Tú qué consejo le darías a la gente? Si te gustó el video programa, danos un pulgar arriba. Si crees que le sirve a alguien más, compártelo en tus redes sociales, eso es muy importante. Si tú en verdad crees que a alguien le podría ayudar en algún momento que está viviendo y que reflexione sobre estos temas, compártelo, porque quizás le pueda ayudar. Suscríbete al canal si te gusta y dale a la campanita para recibir las notificaciones, para que de esta manera estés pendiente cuando subimos un nuevo video programa, porque ya saben, las políticas de YouTube de darle más mampara a las grandes cadenas del entretenimiento, es quitándole, pues ahora sí que la pantalla, los reflectores y demás, a los demás canales. Entonces, solamente podemos aparecer de cierta forma si le das clic a la campanita. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Si quieres apoyar a La Gran Humana MX, tenemos nuestra página de Patreon, en la que es www.patreon.com, diagonal, La Gran Humana MX, y pues de cierta forma, si gustas, apoya. Muchísimas gracias a todos, se despide Pablo de La Gran Humana MX, y nos vemos hasta el próximo video programa. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! El link te lo mando en unos momentos con la música de que se usa en el background del canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Gracias por ser mis mecenas y por favor no se olviden de mandarme sus opiniones del tema que les interese para que empecemos a hacer una investigación de un tema para un nuevo video programa. Es muy importante su participación en este sentido. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video programa. Todos, muchas gracias por formar parte de esta comunidad, gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!